TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. El ministro de Salud, Enrique París, recibió un cargamento con un millón de dosis de la vacuna Sinovac contra el COVID-19. La llegada de esta nueva partida permite continuar con el plan de inoculación masiva, que ya suma más de 20 millones de dosis administradas desde el inicio de la campaña el pasado mes de febrero. La autoridad sanitaria estuvo acompañada por el Intendente de la Región Metropolitana, la Sedim y de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, y la jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones, PNI, Cecilia González, y el coordinador del abastecimiento del PNI, Felipe Muñoz. Hasta la fecha en el país se cuenta con vacunas Pfizer-BioNTech 5.039.580, AstraZeneca como parte de Alianza COVAX 693.600, Sinovac 18.171.476 dosis, CanSino 300.000 dosis, lo que da un total a la fecha de este 17 de junio de 24.204.656 dosis de vacunas. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.